Muy bien, muchas gracias. Pues amigas y amigos, he venido a este lugar, precisamente en la capital de Chile, San Diago de Chile. A tomarme un tecito caliente, pues las bajas temperaturas son un poco sentidas, ¿no? Entonces con este té pues a sentir un poquito de calor. Me encuentro precisamente en el refugio de los escritores chilenos desde 1960. Este lugar acoge así como tertulia o lugar para compartir, lugar de encuentro de escritores chilenos. Gracias por ver el video.